Trataba de jugar Pablo Silva, la pelota la termina tocando el equipo de pica pierna, se va perdiendo afuera, se irá lateral y el encargado de jugar el número 23, Senso Castillo, Castillo tocó al largo para Pablo Silva Silva va tocando de cabeza, recupera Rampla, pelotazo que termina consiguiendo nuevamente de pecho el toro Viera Viera entregando para Pablo Procile, se viene el 14, Pablo lo mandó a correr a Quintana atención con esta Quintana con el pase al medio, va para Alejandro Silva, rechazó Rampla aprontan el disparo Fuentes, se desvió, le quedó la revancha al 10, el disparo ¡Gol! ¡Gol! De la luz Santiago, Santiago Ramírez, toma la pelota suelta, se hace el disparo de Fuentes la cruzó, nada que hacer para Bernardo Long, que quedó observando como esa pelota lentamente ingresaba son la valla del arquero, pica piedra y otra de la luz amaneciendo a los rivales en el partido, encontrando el primer gol para que otra vez el equipo aire puro tome aire de líder en el campeonato en solitario siempre el 10, otra vez Tiago, Santiago Ramírez para mandarlo a guardar está ganando el merengue, el merengue más líder que nunca la luz 1, Rampla 1-0 y había tenido dos chances clara y la tercera es la vencida, buena jugada sobre el sector derecho donde aparece Juan Quintana, el centro, que termina despejando a medias el equipo de Rampla Junior, le queda para Emanuel Fuentes que saca el remate, rebota en la defensa y ese rebote le termina quedando a Santiago Tiago Ramírez, que conecta de pierna derecha descoloca totalmente con su remate a Bernardo Long, que queda estático y en la pelota entra sobre el vertical izquierdo eso le da el premio al equipo de la luz que lo buscaba que llegaba con mejor claridad y ahora el merengue le gana 1-0 al pica piedra Sport, 8-90 más, mucho más van jugando a ser medio para Román, Román la regaló le quedó a la perna por la Silva se viene la luz, atención, Silva tocando, se va a ver para Quintana, está el segundo, está el segundo va a decir que Quintana, Long, 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 Long Bernardo Long abajo con el pie notable notable Bernardo Long le acaba de ahogar el gol a Quintana que era clarísimo acá Long ahora se la regala Castillo y se viene la luz, atención que puede caer otro gol Barón que va teniendo el número 23 que intenta encarar, descargaron hacia afuera va para Alejandro Siles, se viene Siles Siles va a meter el centro, Mago tocó hacia el medio esférico para Ramírez, Ramírez tocó hacia afuera devolvieron para el 10, el 10 con el balón pasado segundo para el cabezazo gol 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 de la luz Pablo Parcilla apareció por el segundo palo la luz lo bombardeaba, rompe a Junior la luz insistía, la luz golpeaba y termina encontrando nuevamente el gol para rápidamente a los 28 minutos por orse 2 a 0, otra vez la luz termina abriendo cuentas en el primer tiempo otra vez la luz sacando ventaja otra vez el merengue arriba peleando en lo más alto como líder del campeonato está ganando la luz la luz 2, Rampla Junior 0 no hay nadie que empare a este equipo merengue que lo mira arriba del resto dicen que el que pega primero, pega dos veces y no aflojó la intensidad y no aflojó la marcha en ataque una buena combinación de Santiago Ramírez con Pablo Silva la pared del 10 para el 9, el 9 le devuelve la gentileza y una vez que Ramírez se termina metiendo al área levanta el centro al segundo palo y suelto se desprende de la marca Pablo Porcile para conectar de cabeza vencer las manos de Bernardo Longui en 4 minutos consigue el segundo gol el equipo de la luz que se pone 2 a 0 frente a Rampla Juniors Sport 890 más mucho más